Bueno, es una bendición, Pastor, poder compartir contigo, poder compartir con lo que Dios está haciendo contigo. De verdad que estamos muy felices. Es una bendición estar aquí con ustedes hoy, compartir lo que Dios está haciendo con ustedes y poder compartir con nosotros lo que Dios está haciendo con ustedes. Sí, porque, no sé, para los que no saben, pues el Pastor Tigani es uno de los pastores más nuevos, sí o no, en el ministerio. ¿Cuántos años tiene pastoreando, Pastor? Cinco. Cinco años. Para los que no conocen, el Pastor Christian Tigani es uno de los más nuevos pastores que tiene en aproximadamente cinco años. Y Dios ha hecho cosas grandes en Argentina. Y Dios ha hecho cosas grandes en Argentina. Quiero compartir, bueno, yo fui a Argentina. Fue una bendición. Cierto, cierto. Cambié a Córdoba. Fui hace seis años y ahí conocí al Pastor Tigani. I was also there in Argentina about six years ago and that's where I met Pastor Christian. Y ahí no era pastor. Así que fue una bendición, de verdad. Cierto. Es un honor haberlo conocido antes de pasar. And he wasn't a pastor yet, but now he is. So it's a blessing for me to have met him there. ¿Y conoció el asado? El asado, el asado. Ah, bueno, se me olvidó el asado. Creo que esa es la parte más importante. No, realmente es una de las partes por las que quiero regresar a Argentina. Y por los alfavores también. Cierto, cierto. Bueno, queremos comentarle a todas las personas que se están conectando que vamos a tener un momento donde vamos a interactuar con ustedes, que si tienen alguna pregunta. Vamos a estar hablando de la situación que estamos pasando en todo el mundo. Los jóvenes. El Pastor Tigani nos va a compartir un poco de su experiencia, de su vida, de lo que Dios le ha dado en estos momentos. Así que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para lo que Dios quiere hacer, amén. Pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Pastor, ¿cómo estás? Estamos muy bien y muy encerrados. Argentina lleva ya unos encerrados. Estamos bien, pero estamos en casa, como a todos los demás. Ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Que no escucha bien. Tenemos en cuarentena casi 30 días y todavía faltan 10. Bueno, no puedo quejarme porque estoy en familia y no me falta nada. No puedo quejarme porque estoy dentro de mi familia y nada está faltando. Lamentablemente no es la situación de todos, pero bueno. Yo pienso que Dios, Dios ha sido muy bueno y Dios nos ha aguardado, ¿no? Pero pienso que también en estos momentos nos ayudan a crecer, ¿no? Totalmente. Creo que Dios ha sido bueno para nosotros y creo que durante este tiempo, Él nos ha ayudado a crecer. Sí. Pastor, queremos saber qué has pensado tú, cómo Dios te ha dicho. ¿Por qué estamos viviendo estos momentos así tan duros? Porque realmente yo como joven, personalmente, a veces digo, ¿qué? Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está pasando en el 2020? Que supuestamente, y obviamente creemos la palabra, que Dios va a traer cosas grandes, cosas poderosas. Pero, pues, está pasando esto, ¿no? De la cuarentena. Pastor, quiero preguntarte a ti, ¿qué crees que durante este tiempo, cómo vivimos, las palabras de 2020, y nosotros creemos que vivíamos en estos momentos. Así que queremos saber cuál es tu opinión y lo que tienes que decir a la joven hoy. Te voy a dar la mejor respuesta que tengo, y la respuesta es, no sé. Poderosa. Powerful, powerful. Cuando él dice, I'm going to give you the best answer, the best answer is, I don't know. No puedo decirte el por qué o el motivo, pero sí el para qué. I can't tell you the why, but I can't tell you what for. Yo creo que es un tiempo de termómetro espiritual personal. Creo que es un tiempo de termómetro personal para nosotros. Hoy estamos en casas, sin los pastores, sin los líderes, sin hermanos, y entonces la pregunta es, ¿qué tan espiritual soy? Wow. Hoy estamos en casa con todos nuestros líderes, con nuestros pastores, pastores, so it's time to ask ourselves, how spiritual are we? Creo que ese es el para qué más importante. Si Dios quiere darnos un avivamiento, primero tenemos que ver cómo estamos nosotros. I believe that if God wants to give us a revival, we have to see ourselves. How are we doing first? Y ese entiendo, José, que es el para qué. Pues sí, realmente, Pastor, personalmente, yo también lo he pensado, ¿no? Y he visto cómo quizás el día a día, el trabajo, cada cosa, en muchos aspectos nos aleja de Dios. Y como que nos desenfoca realmente. Y lo que yo pienso, es que Dios está usando este momento, como para, tú sabes, decimos nosotros, hacernos una encerrona, encerrarnos, ponernos en una esquina, ¿entiendes? Y como que, ok, bueno, vamos a entrenarte, vamos a prepararnos para lo que Dios quiere hacer, ¿sí o no? Y yo digo, ok, we're going to train you for what God wants to do. Porque yo realmente, pues yo creo la palabra. Aunque a veces, tú sabes, vienen las dudas, yo creo que Dios va a hacer algo poderoso. Amén. Y yo creo en la palabra, aunque a veces la duda viene a nosotros, pero yo creo que Dios va a hacer algo poderoso. Ahora, Pastor, yo no sé, yo quiero hacerte una pregunta, por ejemplo, a los jóvenes les cuesta más. Porque nosotros los jóvenes, pues siempre estamos, bueno, sobre todo algunos jóvenes en la iglesia, unos más que otros, les gusta salir, les gusta, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero ven que no lo pueden hacer y como que se frustran. Ahora, ahorita hay muchas personas pasando depresión, hay gente que está pasando por pensamientos de suicidio. Ahora, Pastor, quiero preguntarte, porque durante este tiempo, a lot of the youth, especialmente en la iglesia, también, quieren hacer ciertas actividades. Y ahora mismo, están, como, cerrados en sus casas, y a lot of them están pasando depresión, ansiedad, o incluso pensamientos de suicidio. Sí, y aún más, gente que está pasando por este virus, y gente que se le han muerto a los padres, gente que se le han, o sea, que han pasado situaciones bien difíciles, y que realmente dicen, ok, pero, ¿qué está pasando, no? Ahora, yo te quiero preguntar, o sea, ¿qué piensas tú? O sea, ¿qué consejos le puedes dar a esta gente, no? ¿Cómo nos podemos mantener firmes, o cómo podemos usar el equipo para realmente enfocarnos en Dios, no? Pastor, y yo no sé si tú tengas alguna palabra, algo que nos quieras regalar, donde tú puedas hablar, donde, no sé, nos des algo, y simplemente escucharte. Nos gustaría eso. Lo primero que yo puedo ver, al menos, en el caso de nuestra iglesia, y por lo que veo, en la de ustedes también, No sé si, Alana, cómo querés que hagamos cuando hago mi pausa, porque no quiero que te pongas nervioso con tanta información. I thought, I thought Pastor was going to translate in self. Yo pensaba que se iba a traducir a ese mismo. Ah, no. So, I'll do you soon, Tuesday. The first thing that I could see in our church, and I could see your church as well. Somos iglesias que siempre le pedimos a Dios que nos envíe a lugares de necesidad, We're a church that we ask God to send us to a place in need. Y la respuesta es que Dios nos metió en las casas. And the answer is that God put us in our homes. Entonces, eso a mí me tiene que permitir pensar, si yo le pido al Señor que me lleve donde está la necesidad y me mete en mi casa, algo hay que revisar en mi corazón. Yo creo que como cristianos tenemos que desarrollarnos, desarrollarnos, crecer. Sobre todo como jóvenes, uno a veces se acostumbra a ser inmaduro, y no estamos viviendo un tiempo donde ser inmaduro sea la opción. No es una opción porque estamos solos. Y estamos solos en casa. La Biblia dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y la manera de atacar del diablo es la misma que el león. Te espera a que estés solo. No sé si alguna vez vieron un documental, pero el león ataca solo a animales que se salen de la manada. Porque solo somos vulnerables. Y en este momento estamos solos y somos vulnerables. No es una opción ser inmaduro. No es una opción no ser espiritual. Dios nos espera en casa y Dios nos espera en casa. La pregunta es, ¿a quién le vamos a dar más atención? Para hacer un testeo sencillo, ¿a qué le estás dedicando más tiempo en tu casa hoy? ¿Estás usando más Netflix? ¿Estás usando más computadoras, más dispositivos? Pero la pregunta es, ¿para qué o con quién los estás usando? ¿Estás usando más Netflix? ¿Estás usando más tu teléfono o tus redes sociales? ¿Qué estás usando? Pero la pregunta también es, ¿me puedes repetir la última pregunta? ¿Con quién estamos usando, por ejemplo? ¿Con quién estamos usando nuestro WhatsApp? ¿Estás chateando con las personas correctas? ¿Estás chateando o mensaje a las personas correctas? ¿Cuándo se hace de noche, la pantalla que tenés enfrente? ¿Qué está mostrando? Porque el diablo está también intentando entrar en nuestras casas. Aparece esa persona que antes no nos hablaba, pero que ahora de pronto en cuarentena nos habla y quiere algo de nosotros que Dios no quiere. Hoy tengo cientos de opciones de predicaciones todo el tiempo, prácticamente. ¿Pero qué canal estoy mirando? Cuando nadie me ve, ¿verdad? Entonces, ese es un buen termómetro. Entonces, ese es un buen termómetro. Yo estaba, yo estaba escuchándolo a usted, Pastor, cuando hablamos por teléfono y una de las cosas que usted me dijo fue que, eso, ¿cómo podíamos tener el termómetro? Porque cuando Jesús, o cuando no estamos con Jesús en donde todos nos ven, es ahí donde tenemos que reaccionar como realmente cristianos. Y cuando estaba hablando con el pastor Cristian en el teléfono, él me decía esto y me dijeron, sí, ¿cómo tenemos que actuar como cristianos durante este momento? Cuando nadie nos está viendo. Otra pregunta sencilla. ¿Cuánto incrementó mi tiempo de oración? Otra pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo de oración aumentó mi oración? ¿Cuántos capítulos más de la Biblia leo por día? Otra pregunta. ¿Cuántos capítulos más de la Biblia leo por día? Si la respuesta es lo mismo de siempre o menos, ya sabemos qué resultado nos espera cuando salgamos de casa. Cuando el mundo salga de su casa, el mundo no va a ser igual. La pregunta es, ¿te va a encontrar con más o con menos fe? Cuando el mundo salga de la casa, el mundo no va a ser igual. Pero ahora la pregunta es, ¿te va a encontrar con más fe o con menos fe? La Biblia dice en 1 Pedro capítulo 5, es el versículo 7 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, habla de la ansiedad. Y Pedro, que es un adulto, le escribe en esa carta especialmente a los jóvenes. Y les habla a los jóvenes sobre la ansiedad, porque la ansiedad tiene un peso mucho más importante en un joven que en un adulto. Estamos pensando en nuestro futuro económico, en nuestro futuro sentimental, en nuestro futuro académico. Y cuando uno está encerrado en casa, todo eso solo es más ansiedad. Y la solución que Pedro da es, usa la palabra, depositen toda ansiedad sobre él. Todos sabemos usar un banco. Y depositar significa que yo entrego y no me llevo nada una vez que lo entregué. Y confíe a uno en el depósito, que donde uno lo dejó, a quien se lo dejó, lo va a cuidar mejor que uno. ¿Estamos depositando nuestra ansiedad en Dios en este momento, o estamos dejando que la ansiedad nos tome por completo? Eso, José, yo no sé si lo hablamos, pero es una realidad, por lo menos, que yo veo en Argentina. La ansiedad está haciendo mucho movimiento en cada casa. En todas partes, en todas partes. Aquí en Canadá está muy feo también. De hecho, yo aquí, por ejemplo, podemos ver cómo Canadá ha sido uno de los países con más suicidio. Tú sabes, no es normal, pero es por el frío, por la soledad, lo que sea. Yo pienso que esto va a causar aún más si no oramos por esto, entiendes? Si no peleamos por esto. El verso de Pedro, o ese texto en particular, no solo habla de la ansiedad y de depositarla, sino de practicar dominio propio. El dominio propio es algo que ya tenemos, solo que tenemos que practicar el uso. La Biblia dice, nos fue dado un espíritu de poder, amor y de dominio propio. El dominio propio es algo que ya tenemos, solo tenemos que practicarlo. Y este es el mejor momento para practicar ese dominio propio. Dominar la ansiedad, dominar mis dispositivos y dominar mi tiempo. Y dominar todos mis dispositivos, dominar con quien hablo, dominar qué me va a pasar, porque tenemos dominio sobre nosotros. Hay que aprender a usarlo nada más. Y Pedro dice, finalmente, en ese mismo texto dice, resistan en la fe. Otra pregunta, ¿cuál es nuestra fe? Porque si la ansiedad me tomó el control de mi vida, yo no estoy creyendo que Dios tiene el cuidado de mi vida. Quiero decirte algo, joven de Canadá. Dios controla tu economía, tu futuro, tu corazón y tu familia. No estamos en crisis, seguimos en Cristo. Dios sigue en el trono. No se sorprendió por una pandemia y no le tiene miedo. Es en esa fe donde tenemos que resistir. Parece que esto lo hubiera escrito Pedro hoy. Porque en ese mismo texto dice, todos los hermanos sepan que están padeciendo lo mismo en todas partes del mundo. Y como bien sabe, un anciano dice, para terminar, que finalmente, después de sufrir un poco, él nos va a restaurar. Y como dice un anciano en esa letra, dice que después de sufrir un poco, él nos va a restaurar. Y nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Y nos va a hacer fuertes, firmes y estables. Todo lo que necesita un joven. Todo lo que necesita un joven. Para convertirse en un adulto. Para convertirse en un adulto. Así que, José, el para qué, para mí está claro. Dios no quiere tener más jóvenes. Ahora quiere tener adultos. Responsables. Amén. Para mí, esto es muy claro. Dios no quiere tener más jóvenes. Dios quiere tener adultos responsables. Amén. Yo pienso que, como te dije, yo le preguntaba al pastor Christian. Y le decía, pastor, porque alguien me preguntaba en mí también. De esta cuarentena, vamos a salir. ¿Cómo hacemos para que no salgamos igual? ¿No? Y el pastor me decía, pero es que no vamos a salir igual. Y bueno, en cierta manera tienes razón. I was asking, throughout the conversation with pastor Christian, I was asking, pastor, but how, what can we do so we don't leave the same? And he was telling me, well, we're not going to leave the same. Y no es que vas a salir más gordo porque te comiste toda la comida. O sea, no vas a estar enlazado. Sí, los argentinos que comen, no van a mucho. And it's not like you're going to leave different because you're going to eat all the food. Pero, pero sí vamos a salir diferentes. Algunos van a salir mal. Pero otros vamos a salir en victoria. Y yo, yo, yo siempre que escucho personas hablar a mi pastor, Rubén, a mi pastor, siempre me hago preguntas como que si yo no fuera cristiano. Yo estoy seguro que en este momento hay gente que está diciendo, ajá, pero los cristianos, ok, tienen que salir mejor, tienen que orar más, como decía, si estás orando más o estás, ese es el termómetro. Pero. Pero vamos a estar claro, también hay gente, quizás ahorita que se está conectando, a los que se va a conectar, que ni siquiera creen nada en Dios. Y personalmente, pues, yo, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, nuestro único consejo para esa persona es que necesita, necesita buscar a Dios. Como lo dije al principio, yo pienso que Dios nos está preparando. Y nos está equipando. Y depende de nosotros como salir cada vez mejor, ¿sí o no? Y es up to us how we get better. Pastor, no sé qué les parece si abrimos este momento para que personas pregunten. Pastor, ¿qué es lo mejor? Hagámoslo fluido. Sí, sí. Claro. Ya, ya, ya. Échate para acá. Quiero que empiecen a preguntar. Bueno, primero vamos a saludar a nuestro pastor Rubén Darío Quijano y a nuestra pastora que están aquí. We want to say hi to our pastors, our spiritual parents, Mami Andy, Papi Rubén, we love you. Los amamos mucho, son una bendición para nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Algunos muchachos. If any of the youth have any questions that they want to ask. Queremos saludar también a los muchachos que están conectados desde Argentina. The youth that are connected from Argentina, from Panama. From Panama, desde Panamá. From the States, from Chicago. Estamos en todo el mundo, Pastor. Yo pienso que ahora todo el mundo está conectado. Pastor, I think they're connected from all over the world right now. Sí, Dios ha sido bueno. God has been good. Yo pienso que a pesar del aislamiento que hemos vivido, Dios nos está haciendo conectar con otros países, como a nivel ministerial, y hablo, a nivel de jornada. Cómo conocemos a otra gente, cómo nos conectamos en los lives, que ahora todo el mundo tiene lives como nosotros. I think God has been trying to allow us to connect with other people from all over the world. De pronto viajé a Canadá sin moverme de mi casa. Eso es maravilloso. Y barato, barato. Claro. Y sin frío. Y sin frío. Pero no, pronto tienes que venir, de verdad. Saluda al Pastor Cristian, dice por ahí Ruth Bell. Ruth Bell. La novia de José Manuel. Ah, sí. De Chile, también de Chile se conectan. Bendiciones, mis hermanos de Chile. Desde Chile, saluda desde Chile a Luis Felipe García. Dios te bendiga, Luis Felipe. Hay personas de Chile, les amamos. Ok, aquí va una pregunta, Pastor. Estamos cerca porque, bueno, yo creo que más cerca nos ven mejor. ¿Cómo afrontaría, no, cómo afrontaría el pastor a una persona que dice que el coronavirus es responsabilidad de Dios y por ende lo culpa de todas sus muertes? ¿Puedes traducirla, mi amor? ¿Cómo puede un pastor base a una persona que dice que el virus es responsabilidad de Dios y con eso, se abrojan a Dios por la muerte de la gente? Es una muy buena pregunta. No sé si puedo darte una respuesta certera, pero sí tengo una respuesta que creo es bien interesante. También culpamos a veces a Dios por el hambre en el mundo, por las enfermedades y por muchas cosas se lo puede culpar a Dios. A lot of times we blame God because of the sickness or because of hunger. There are many things that we can blame God for. Y en mi opinión, totalmente personal, creo que siempre buscar la responsabilidad en el otro es algo bastante irresponsable de uno. Dios no tiene la culpa de que nosotros le hayamos dado la espalda. It's not God's fault that we have turned our backs on Him. Y por lo tanto, tampoco tiene responsabilidad en que nosotros vivamos consecuencias de haberle dado la espalda. Yo pienso que muchas veces recogemos lo que sembramos, o sea, siempre recogemos lo que sembramos y si le dimos la espalda a Dios, no es bueno culparlo a Él. I think many times we gather what we have sown and if we have given our backs to God, then it's how can I think it's his fault. Esa es mi opinión, al menos. Así es. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Rachel desde Venezuela. Saludamos a Rachel. Lo que pasa es que, bueno, disculpenos que no saludemos a todo el mundo, pero todos son muy bienvenidos. Los amamos muchísimo. A Camilo, dice desde Colombia. Saludos y bendiciones. A Camila, perdón. Disculpa. Un gringo en Panamá. Saludos, un gringo en Panamá. Un gringo en Panamá, Jay. Al apóstol, al apóstol Jay. Dije, uy, gloria de Dios, recibelo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sería muy bueno. Yo tengo otra por aquí. Déjeme ir. Tenemos una de uno de los jóvenes que nos escribió previamente. We have another question that pretty pretty can ask. No, que tengo varias. I have a couple. I want to pick one. Exacto. Aquí dice, hay maneras para mantenernos encendidos en medio de esta cuarentena. Yo pienso que en la palabra pues lo habló, pero ¿qué tal si refrescamos esa pregunta? Hay que redoblar el tiempo de búsqueda, de oración y de lectura de la palabra. Es tan sencillo como eso. It is so simple. You just have to double the time of seeking God, of praying, double the time of the word as well, of reading the word. Yo pienso, pastor, que necesitamos una clave. I think, pastor, that we need a key. Y la clave es la disciplina. And the key is discipline. Porque personalmente, o sea, yo hablo pues como humano, como joven, que todavía tengo 20 años, o sea, estoy, no mentira, tengo mucho más. Cada pierna. No, pero, pero sí que puedo decir como joven, o sea, que pues, a los jóvenes no les gusta orar. I can tell you as a young person that you don't like to pray. A la mayoría de mi generación no le gusta leer libros. That my generation doesn't really like to read books. Pero necesitamos una disciplina. But we need to be disciplined. Pienso que la disciplina, aunque a veces es retórica, de, oh, siempre lo mismo. Even though discipline is, many times is repetitive, la disciplina nos ayuda a crecer. Disciplina helps us to grow. Yo, yo lo he vivido, o sea, en el aspecto de que, vamos a hablarlo en el aspecto natural. I have lifted. Let's just put an example in the natural aspect. Si tú no tienes una disciplina en tu trabajo, te van a votar. O sea, sigue sencillo. If you don't have a discipline at your job, they're just gonna fire you. Y si tú no tienes disciplina, pues, en el gimnasio, en lo que hace gimnasio, sí, como pues. Eso, eso, en serio. Por yo no ser disciplinado, no me veo como vos. Es la verdad. Es la verdad. No, y aparte, si yo tuviera la carne esa que ustedes tienen por allá, yo tampoco tuviera la disciplina. Pero es la verdad. No, pero dijiste, en serio, es una realidad. Eso es una realidad. La diferencia entre vos y yo, la diferencia entre vos y yo es la disciplina. Sí, no, pero. Y vos no sos superior a mí. Los dos podríamos ser igual de disciplinados. Es un tema de gusto. Sí. Pero después hay que soportar el resultado también. Pues claro, o sea, por supuesto. No, pero hablando, hablando real, o sea, pienso que la disciplina obviamente se debería de tomar como dosis. Así es. Sí. ¿Qué es dosis? Dosis en cuotas. En cuotas. En cuotas. Eso. So I think this is that we have to take it as a sort of quotes. O sea, no diga, por ejemplo, el que está ahorita conectado dice, sí, yo me voy a mañana, me paro a las cinco de la mañana y voy a ir a cuatro horas como la apóstola 1. O sea, no creo. You can't take things so drastic and say, tomorrow I'm going to wake up by this time and pray like Papá Nahum. Or hours. Yo intenté, o sea, sirve el ejemplo que vos diste. Yo intenté, yo intenté, yo intenté ir a empezar el gimnasio mil veces. I have, I have, not I, he. Me. He has tried going to the gym a thousand times. Así que lo primero que me aprendí o lo único que aprendí es que hay que empezar de a poco. So what I've learned is that you have to start little by little. Si no, no solo te va a doler todo, sino que mañana no vas a querer volver a hacerlo porque no estabas listo. ¿Puedo dar un ejemplo? So not only your whole body is going to be hurting you, but you're not going to want to go back the next day. Cuando la primera vez que yo fui al gimnasio y perdón a los dios, no estamos haciendo nada carnal, o sea, estamos hablando de las cosas reales. Cuando la primera vez que yo fui al gimnasio, tenía 15 años y yo no tenía conocimiento y lo que hice fue, bueno, agarré la primera máquina, hacía esto, hacía, hice de todo. Salí como el hombre, tú sabes, el Superman. Y chévere, esa noche dije, me sentí así como prensado, así como, tú sabes. Pero al otro día se me dañó. Duélete. No se me veía el codo, no se me veían los codos, porque estaba hinchado. Y pienso que es eso, o sea, debemos tener disciplina, pero la disciplina nos va a hacer, primero, entender las cosas que estamos haciendo y obviamente después amar lo que estamos haciendo. creo que la disciplina nos va a ayudar a entender lo que estamos haciendo y después amar lo que estamos haciendo. El apóstol Pablo habla de disciplinar el cuerpo. El apóstol Pablo habla de disciplinar el cuerpo y lo utiliza. Él usa muchos ejemplos, digamos, de deportes o deportivos, ¿no? Habla de correr la carrera. Él habla de la disciplina. El apóstol Pablo habla de disciplina, de diferentes deportes, pero de la disciplina, principalmente. Yo, vos dijiste recién de amar después en lo que uno se disciplinó y yo creo que eso termina siendo solo. Cuando uno se disciplina a hacer algo, empieza a amar lo que está haciendo cuando ve los resultados. Creo que cuando empiezas a disciplinar a ti mismo, cuando empiezas a ver los resultados, entonces empiezas a amarte lo que estás haciendo. Entonces, en la medida en que uno empieza a orar, cada día un poquito más, cuando ve que su vida espiritual se pone fuerte, empieza a amar el orar. Entonces, hablamos sobre la vida espiritual. Bueno, empezamos a orar un poco más y empezamos a ver cómo nuestra vida espiritual cambia y aumenta y empezamos a amarte a orar. Esa es la llave. Esa es la clave. Así es. Así que, para los que se están conectando, empiecen con disciplina, háganlo poco a poco, pero no lo dejen de hacer. Entonces, para los que están conectando, empiezan poco a poco, hacerlo con disciplina, pero no stop doing it. Tenemos 15 minutos para la vida, así que... No, quizás un poco más porque nos salimos y nos volvemos a entrar. sí. Pero, en fin, tenemos por ahí 20 minutos. Queremos aprovechar el tiempo. Si no tienes disciplina, hazlo, haz un horario, haz un schedule y créeme que te va a funcionar. Si no tienes disciplina, creo que va a funcionar. Una cosa muy importante. Una cosa muy importante. Si no podés solo, pedí ayuda. Si no puedes hacerlo solo, o no puedes ir al gimnasio solo. Sí. Yo odié ir al gimnasio solo, pero cuando iba con un amigo, para mí era más fácil. Pero cuando fui con un amigo, fue mucho más fácil. A los jóvenes que están escuchando en Canadá, ahí tienen líderes. Úsenlos. Para los jóvenes que están escuchando en Canadá, tienes líderes ahí. Úsenlos. Sin dar nombres, yo ahora, esta semana, por las mañanas, me estoy juntando a orar con gente desde mi casa para ayudarlos a agarrar la disciplina. Sin dar nombres, obviamente, I'm gathering with people every morning to pray with them so they can help get a discipline into praying. Pastor, tenemos otra pregunta. Porque juntos es más fácil. Amén. Tenemos otra pregunta. Saludemos a la esposa. Saludamos a Nadia Pedazzi. Saludos. Te amamos, Nadia. Yo creo que el pastor te ama más que nosotros. Seguro. Nosotros ya tenemos ahí una visita de Lucas y Alessandro para casa. y Camila. Ok, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de mensaje que la juventud necesita ahora para poder asumir esa posición de adultos en Cristo? ¿Cuál es el tipo de mensaje que la juventud necesita para asumir la posición como adultos en Cristo? Peor que contraer coronavirus es ser débil espiritualmente. Un día el coronavirus no está más, pero si yo espiritualmente soy débil, voy a ser blanco del diablo todos los días y puede hacerme cosas mucho peor que un coronavirus. wow, un día el coronavirus va a desaparecer, pero si estoy espiritualmente hablando, voy a ser como un darte del diablo que me quiere acercar todo el tiempo. Ese es el mensaje. That's the message. Firmeza, ¿no? Sí. O sea, la vida espiritual es para los jóvenes también, no es solo para los pastores y los adultos. No es cierto. No es cierto. The spiritual life is not just for the older people or for the adults. That's not true. The spiritual life is also for the young people. En Jeremías, cuando el Señor le habla a Jeremías o lo llama a Jeremías, la respuesta de Jeremías para tratar de no asumir la responsabilidad dijo, soy joven. Pero el Señor le dijo, no digas soy un niño o soy joven porque vas a hacer lo que yo te diga y vas a ir donde yo te envíe. And God told him, don't say I'm young because you're going to do what I tell you and you're going to go wherever I send you. Entonces, la edad no es una excusa sino la obediencia. So the age is not an excuse when you abide then you become a real adult. Dios no usa jóvenes, usa adultos. God doesn't use young people, he uses adults. tenemos muchas preguntas. Creo que no sé si las vamos a poder responder todas. A mí me gusta que la I like that a pastor's wife asked what books of the Bible do you recommend for youth? La pastora, su esposa puso una pregunta, ¿qué libros de la Biblia nos recomienda para leer? Porque muchas veces los jóvenes no saben dónde buscar o cómo comenzar a leer la Biblia o qué pueden leer. porque muchas veces los jóvenes no saben dónde buscar las versos de la joven. Yo siempre digo, recomiendo lo que yo hice. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. I always recommend what I did. Matthew, Luke, los cuatro Gospels. Porque antes que nada yo necesito encontrarme con Jesús. si yo no logro conocer a Jesús y encontrar a Jesús entonces el resto de la Biblia me va a parecer extraña. Si no encuentro a mí mismo con Jesús entonces el resto de la Biblia va a parecer muy extraño para mí. Por eso Mateo, Marco, Lucas y Juan que hablan solo de Jesús para mí es el mejor comienzo. Así es. Y como les dijimos muchachos, la disciplina. Disciplina también es la Biblia. Claro. Cuando yo comencé a leer la Biblia comencé justo por los cuatro evangelios me lo recomendaron también. Y el primero Juan lo leí después Mateo y Mateo y Juan y dije pero es que todos son iguales pero son iguales pero en diferentes perspectivas y diferentes visiones. Cuando yo leí los cuatro evangelios estaba mirando a John y Mateo y dije ¿es todos los chicos los mismos? Pero son casi los mismos pero con diferentes respuestas. Vamos a ver qué otra pregunta hay para poder agilizar. Tenemos otra pregunta. Dice Yayita Yayita hola Yayita ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿cómo podemos desde la cuarentena especialmente los jóvenes seguir sirviéndole a Dios y estar activos en su servicio en medio de esta situación? ¿Cómo podemos nosotros como niños durante este cuarentena ser activos en servir a Dios? El martes justamente compartí en la iglesia algo que me pasó a mí orando. Just this Tuesday share something with my church that happened to me while praying. Soy responsable de una iglesia que evangeliza que ayuda socialmente y que está acostumbrada a tener reuniones habituales en la iglesia. Pero el gobierno no me permite salir como norma de prudencia y de seguridad. Sin embargo la gente se muere en los hospitales y hay mucha necesidad económica justamente por causa de la cuarentena. entonces me sentí orando en un momento impotente porque decía dentro de mí la gente se muere yo tengo el mensaje y no me dejan ir. Y no es que no ore o que no recordara que la oración es muy importante sino que en este tiempo pasó a ser lo más importante o caímos en la realidad de qué tan importante es la oración. Una vez alguien me dijo bueno pastor sobre este asunto solo nos queda orar. Una vez alguien me dijo sobre este matter la única que podemos hacer es orar. Como si eso fuera poca cosa. Hoy podemos hacer muchísimo desde nuestras casas. Hoy podemos doblar nuestras rodillas y cambiar el mundo. Wow. Hoy podemos hacer algo tan poderoso. Podemos solucionar en nuestras piedras y cambiar el mundo de nuestras piedras. Tenemos que aprender que no todo son actividades. Lo más importante que Jesús destacó de María es que dobló las rodillas y estaba ahí para escucharlo a él. Tenemos que aprender que no todo sobre actividades. La cosa más importante que Jesús tuvo de María fue que ella se sacó sus necesidades cuando estaba orando. No tenemos que preocuparnos tanto por las actividades sino más por activar la oración. No tenemos que preocuparnos tanto sobre actividades sino activar nuestro oración. Amén. Amén. Pues realmente es así. Creo y yo estoy orando para que esto nos active más en la oración en la intercesión como decía nuestro padre ser intercesores sacerdotales. como nuestro espiritual padre decía en la preciación que queremos activar nuestra oración más para que ser intercesores intercesores y yo pienso que eso es una de las cosas que es muy importante tan importante que Jesús está ahorita intercediendo por nosotros y es tan importante que Jesús ahora intercede por nosotros así que pastor yo pienso que ya se está acabando el tiempo para las preguntas solamente quisiera que usted haga una oración por nosotros por los jóvenes que están conectados que declare algo sobre el mundo sobre el Instagram sobre nosotros ok vamos a hacerle padre en el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu Santo despierte hambre y sed por orar padre yo te pido que puedas sentir cada uno de los que está conectado el dolor que hay en tu corazón en este momento por lo que está pasando en el mundo porque yo sé señor que cuando sintamos tu dolor solo vamos a querer orar yo pido que tu Espíritu Santo sea más real que nunca en cada casa y que abras los ojos y los oídos a cada uno de los que está escuchando para poder conocer al Espíritu Santo y relacionarse con él Padre yo los cubro con la sangre de Cristo a cada uno y te pido Señor que los bendiga de una manera sobrenatural para que cuando salgan de sus casas puedan bendecir a otros en nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén pues pastor primero antes que se acabe todo no quiero no quiero irme sin darle muchísimas gracias gracias por conectarse con nosotros por tomar de su tiempo muchísimas gracias estamos muy agradecidos por ustedes y lo amamos muchísimo pendiente argentina y todos ustedes así que sigan adelante no sé si mis palabras lo inspiran pero sigan adelante te voy a mandar algunas rutinas de ejercicio que yo empecé a hacer pero pero lo que si te digo es que muchísimas gracias pastor gracias por tu humildad y por todo lo que nos compartiste esperamos tenerte pronto aquí en Canadá para que compartas con nosotros de verdad y bueno recapitulando con todo lo que dijimos recuerden que Dios no está buscando niños no digas que eres niño para buscar a Dios o para lo que Dios quiere hacer contigo maduremos espiritualmente crezcamos en oración en palabras tengamos disciplina en lo que Dios nos está mandando hacer y por sobre todo esto yo lo quiero decir de mi corazón aprendamos a valorar cada cosa porque cuando estamos en el trabajo y esto se lo decía a los muchachos y le pedimos a Dios que nos quite el trabajo nos quitó y no vemos como por decirlo así el valor que tiene nuestro pastor cuando lo vemos cara a cara nuestros amigos nuestros hermanos de iglesia así que muchachos yo pienso que este tiempo que estamos viviendo debemos tomarlo para valorar para valorar cada cosa cada detalle cada buen clima que se hace cada salida cada cualquier cosa vamos a valorar porque por ahí dicen que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde eso lo dice el salmo 193 así que muchachos aprendamos a valorar y por sobre todo aprendamos a valorar la presencia de Dios que vivimos en nuestra iglesia y obviamente viviendo ahora aquí vamos a seguir teniendo life estamos pensando en invitar a Cata vemos que se lanzó en tenemos que hablar con los managers primero hablen con nadie hablen con nadie tiene futuro lo que puedo decir que tiene futuro tiene tiene bastante futuro no sé algo que nos quieren compartir antes de darle las gracias por pensar en mí por darme la oportunidad de hablarle a cada joven en Canadá y de verdad que nada sencillamente agradecido y para lo que me necesiten cuentan conmigo y si llegan a pasar por acá la parrilla está lista conmigo todo conmigo es porque es conmigo la parrilla de y conmigo